Aumentó a 53 el número de migrantes fallecidos dentro de un camión de garga a 50 kilómetros de la ciudad de San Antonio, en Texas. A esta hora, nuestro corresponsal desde la Ciudad de México, Juan Carlos Aquierre, nos trae los últimos dados arrojados por las investigaciones de lo que se considera la mayor tragedia dentro de los Estados Unidos y que esté ligado a temas migratorios. Juan Carlos, buenas noches. Saludos para ustedes en Beijing, pues a esta hora con lo último que se conoce del tráiler hallado en los Estados Unidos con más de 50 migrantes fallecidos a bordo, la mayoría de ellos mexicanos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado al respecto y ha reiterado su lamento sobre este caso que, insiste, ya se encuentra bajo investigación. Pues enviar nuestras condolencias, lo hicimos ayer para familiares de los migrantes que perdieron la vida en San Antonio, Texas, en este tráiler, que todo parece que se asfixiaron La autoridad migratoria mexicana también ha asegurado que esta unidad no pasó por ningún control migratorio mexicano o que estuviera en territorio mexicano, como tampoco aduanero. Sin embargo, en las investigaciones que se ha hecho en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, se ha podido saber que la unidad transitaba con permisos, con calcomanías, con placas y con logos falsificados o clonados. Es más, el chofer de este camión intentó pasarse como uno de los sobrevivientes. Sin embargo, más adelante, en medio de la confusión, se logró identificar y detener por parte de las autoridades estadounidenses. El tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14.50 horas del día lunes 27 de junio en el Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera. Posteriormente fue estacionado a 235 kilómetros de la frontera con México y a 50 kilómetros de San Antonio, Texas. Se investiga el origen de la movilidad del vehículo, que hipotéticamente estuvo estacionado en una localidad del Valle del Río Grande, en los Estados Unidos, estado de Texas. El consulado de México en San Antonio, en Texas, pues dio a conocer la identidad de las víctimas y los lugares de donde provenían. Es de destacar que reiteraron que estas personas murieron asfixiadas y hacinadas dentro de un tractocamión a más de 40 grados Celsius. De manera preliminar, insisto, preliminar, tenemos 27 personas fallecidas y dos hospitalizadas, presuntamente de nacionalidad mexicana. provienen de las siguientes entidades federativas, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Zacatecas, Querétaro y Ciudad de México. También por ahora se habrá identificado a otros siete guatemaltecos y dos ciudadanos de origen hondureños. Hay que destacar también que dentro de las investigaciones que se vienen haciendo de manera conjunta entre los Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras, pues se busca desarticular una banda que estaría dedicada al tráfico de personas o coyotes, como son conocidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Ya de ellos han sido detenidos tres, incluyendo al chofer que mencionábamos anteriormente. Hay que recordar en otras informaciones, pero también ligadas al tema migratorio, y es que el presidente AMLO estará asistiendo, visitando a su homólogo estadounidense Joe Biden el próximo 12 de julio en la Casa Blanca. Y ahí en Washington van a discutir varios temas de interés binacional, pero sobre todo la migración irregular. Es la información que manejamos por ahora desde México y con ella retornamos hasta China. Hasta pronto. Hasta pronto.